Y los municipios de Paso Huayucal, El Contadero y como sede Hualmatán llevará a cabo Cuadrangular de la Chaza en honor al Señor de los Milagros los días 30 y 31 de enero en el Chazódromo Municipal. Invitación cordial para todos los amantes de esta disciplina tradicional, visiten este municipio y puedan presenciar este campeonato.